Las pirámides de Egipto esconden misterios y datos que las vuelven sorprendentes e interesantes para todo aquel que las observe. A continuación les presento datos curiosos de las pirámides de Egipto. El objeto más alto. La gran pirámide de Giza fue el objeto más alto del mundo durante miles de años, llegando a medir 146,61 metros de altura. Que equivale a un edificio de 40 pisos, pero a causa de la constante erosión, en la actualidad solo mide 136 metros. Construidas por trabajadores. Las pirámides de Egipto, fueron construidas por personas libres y no por esclavos. Estos eran labriegos y campesinos, a quienes se les daba un salario, a cargo del faraón por sus varios servicios. Compuesta con bloques de piedra. La gran pirámide está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra. Cada uno de estos cuenta con un peso que varía entre las 2 y 60 toneladas y con un peso total aproximado de 5.955 millones de toneladas, convirtiéndola en un verdadero triunfo de la construcción antigua. La gran base de la pirámide Keops. Es tan grande que equivale a 8 campos de fútbol y para lograr dar una vuelta tendrías que caminar un aproximado de un kilómetro. Descubrimiento de nuevas pirámides. En la actualidad se han descubierto un total de 138 pirámides extendidas por todo el territorio de Egipto. Un gran número se encuentran en las ruinas y otras entre la arenas del desierto. Sin cambios en la temperatura. La pirámide de Giza, está cubierta por una gran cantidad de bloques de piedras. Esto produce que la temperatura interior de la pirámide, por ejemplo en la Cámara del Rey, tenga una temperatura estable de 20 grados Celsius, independientemente de la temperatura del exterior. Habitaciones y laberintos secretos. Se cree que en el interior de la pirámide de Keops, se encuentra un laberinto muy complejo lleno de pasillos y cámaras sin salida, en donde podrían existir galerías que aún no han sido descubiertas. Un equipo de arqueólogos franceses aseguran que existe una habitación sin descubrir, la cual se encuentra debajo de la Cámara de la Reina. Prohibido tomar fotos. Está prohibido subir a una altura considerable para tomar fotografías a cualquiera de las pirámides de Giza. Si eres sorprendido subiendo, podría ser encarcelado por hasta tres años. La más antigua del mundo. Envuelta de misterios y leyendas, la gran pirámide de Giza, es la más antigua del mundo, además es la única maravilla que aún podemos contemplar, construida hace ya más de 4.500 años. Pirámides perfectamente alineadas. Las tres pirámides de Giza, Keops, Kefren y Vicerinos, están alineadas exactamente con las tres estrellas del cinturón de Orión. El misterio de cómo los antiguos egipcios, que no contaban con sistemas modernos de precisión, lograron alinearlas con las tres estrellas de la constelación de Orión, sigue sin respuesta. Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse.